Disminuye percepción de inseguridad en Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero del 2018. De septiembre a diciembre de 2017 la capital tabasqueña mejoró tres posiciones en este índice. La percepción de inseguridad disminuyó en Villahermosa, según los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana que dio a conocer el INEGI. El estudio indica que al mes de diciembre la capital tabasqueña se ubicó en cuarto lugar nacional en percepción de inseguridad, con un índice de 94.4%. Se trata de una mejor posición para Villahermosa, que en septiembre se había situado en primer lugar con un índice de 98.4%. En los datos recientes, el INEGI ubica a Reynosa, Tamaulipas, en primer lugar nacional de percepción de inseguridad con índice de 95.6%. Chilpancingo, Guerrero, ocupa el segundo sitio con 95.4% y Fresnillo, Zacatecas, está en tercer lugar con 94.8%. En el cuarto lugar se encuentra Villahermosa, que mejoró tres posiciones respecto al trimestre anterior. A nivel nacional el índice de percepción de inseguridad pasó de 76.0% en septiembre a 75.9% en diciembre. Esto significa que Villahermosa registró una mejoría en comparación con el índice global del país, pues mientras la percepción de inseguridad bajó cuatro puntos en la capital tabasqueña, a nivel nacional solo descendió una décima.